I've fallen in love with I love. El volevo. Holy moor. Hey Charmi, it's a very romantic climate. Shut up. Where do I say anything? It's romantic here. What are you doing? Love you girl. What could you say? ok ahora vamos a intentar como tu mujer es como ella y eso está yo me costo hey stop listen listen hey stop listen oh my god a la cara es que hay que esta es que no hay como se pasa con el sur de la ciudad relationship es por eso desde este lugar no llegas as always to me me 1 minuto ¿no? si tu hay algo tenemos que hablar todo tu me argentini ok dad no you me had algo importante ahora no me has dejado em me voy ¿porque no? si ¿Qué es lo que pasa? y y y y y y y y y no te preocupes con la atención no 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 ah 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 i ¡No! ¡No! ¿Plez ya tu conocesjen calm Te lo raro Enfést instruir ¿Tú trazido mejorada? me ha dado tanto como yo conmigo y me ha dado cuenta con mi maravillosa ahora voy a ver, ¿por qué onda? ¡Ah! ¡Ah! The others have made it this way in weight, now every day with the food is having to die the 這rado How late so time? We should wait I can see the auto Excuse me 총 hait I am Gotham Hi You're so beautiful thank you How about coffee I mean VMware coffee La plaza y un gran prón y una gran prón, y luego tenemos un café y luego ¿qué es lo que vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Coffee? ¿Qué? ¡Sabe, me dejo. ¡Baba, me dejo con la plaza! ¡Para ver! ¡Ve a la vez! ¿Dónde se van? Ya creo que me parece que mi día bastante bien. ¡Buenas tardes. No me hagas, no me hagas. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Esto es la otra entrada? ¿Qué es lo que es lo que es tan bonito? oh y todos me parece muy bien que ayer se lego a cuatro personas en frente ayer entonces el caso de que me parece que me parece que no me parece que no me parece que muchos de tus manos se pido. ¿Todo lo que hago? Ok, ok, vamos aquí. No, no, la tensión creada. No, 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 no. no its,んでל ehe sirvis road have most kunnen, oh my god, you are looking at and was watching that old girl, and I know, new people are way more I know, well you guys want something? no no, no I'm done no no wait, excuse me, yes me pleaseіс bisman already paysI you already paid? I nobody gave like cash domicile me, I gave her hi Yes no no who you are is here and why our bill did you pay? what's this nonsense no tension talk to you excuse me I'm sitting here I will talk to you okay let me talk together ah I want to ask a info if a friend if a friend bill is filled something's wrong ya nada me tengo que aquí así que me pregunté por qué me hair entonces eres mi amiga de mi amiga de su soy una amiga de su que es que está bien pero no me he visto como sufrina por eso личmente se ve ¿qué dicho? no 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 y cómo me he acabado por tener su ¿Quieres que alguien se ha perdido en problemas, o sea, no? ¿Por qué no? Si no lo ha perdido, ¿qué significa? Correct. Así es que... ¿Para qué? ¿Para qué estás diciendo? ¿Qué es que yo soy un poco diferente? ¿Quién te daría ayuda en el que yo le heo en el que yo le heo en el que yo le heo en el que yo le heo. Oho, me heo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te dice directamente? ¿Qué te dice? me gusta mucho cuando ya me vio a mi corazón mi vida es malo de mi vida sena no no ya sabes es lo que tengo que enseñarte por eso te he rodeo lo que quiero decir que me gustan bajo las cosas no ve de que te dejaré ser colocado por 300 mil pesos, no me Quasim, no me lo hace, por lo que yo voy a escuchar y marrita, busquem si Sayu, vea un minuto, aquí ven, si la que estás en friendship, no estoy τηова bien, pero por eso que lo estoy diciendo, no te preocupes por lo que estás diciendo esto no significa aquí, cuando significa? ¿Cuánto tiempo? ¿cuándo fue? ahora tendo unos 10 minutos, entonces defensivelo para hablar Нет, no... No, la 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 la. Ya venía, viene a la la suvarna. Y todavía me olvidé que mi amor con eso... Pero tú te aso, ten minutos. Ten minutos�魔as ten horas, solo, ten minutos. Ya, 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 ya lo has visto vielä con suvarna ¿verdad? No, usted no tiene sufriencia... No, 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 no... This is not happening, no, no, no. Justpleez, please, 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 please... Go, 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 and drink a cold bring. de comer. Ok, una ¿Va a dar la hara de comer? No, eso no es así, solo esta de frente, no es todo 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 el mundo es todo todo la belleza, un marido de muro. Va a disfrutar de esto. y me quedo, no me quedo con esto, me quedo en la fuerza de todos, si me quedo en el la fuerza de ella, yo no me quedo, no me quedo en la fuerza de ella, no me quedo en la y para ti, un mango smoothie un mango smoothie Suvanna, me gustaría preguntarte a ti, ¿verdad? ¿por qué estás haciendo esto hoy? No, la cosa es que cuando te ves a los hombres, ¿verdad? ¿Cómo te logete? Un baño, ¿verdad? ...y conceso a mujer, ¿verdad? ...y narra, ¿verdad? ...y no te lo disfruches, ¿verdad? ...y lo que las mujeres vestidum, la luna conmatería, ...yola u otras cosas, ...¿verdad, por eso, ...y para a la gente verlo, y por ver, escuchar, decir algo. Perfect. ¿Y lo sabes lo que tú también? ¿No? ¿No te pierdas negativo? Esto es que me ha llegando a 5 años de la amable. ¿Tú has que no preguntar este question? ¿A qué es lo que te ha? No, no. No. No, creo que eso. Yo pensaba que esto está en el momento de que lo preguntar este tema, pero me parece que me lo. los chicos mira se ayer la gente y hay una buena no hay ni hay ni pero si a gente cuando la gente se siente y se sentie y comentar y sobre estas cosas me gusta todo esto a la gente a la gente a la gente es una la gente es un forma las no se sí, ni no se me irritan las mujeres que no se me irritan. ¿Tú真 olas a la cara? ¿Cómo le ases mire usted? ¿Por qué tiene su nombre? Digo, es la gente. Si alguien no se feeding un amigo, ¿Cómo нет es raro de hombres? un que por ti me expliqué sucias para el tiempo me decir que te haido el equipo ¿que tal no mate a mi tiempo? ok, así que vamos equer wise mire este, tú trabajando así que estaba bien y puedo llegar, no voy no ¡Hey tu voy, tu mi trabajo estar bien, cuando hay unas tres work outs, que se está a decir ¿y si está en el bosque? ¿por qué hacer estos work outs? ¿¡Suscríbete! ¿por qué yo estoy haciendo esto? tu ve machines, pares de una araña, por favor ¡me explicó cómo está bien! jajajajaja y la gente lo que hace bien en la gente lo que hace bien la gente lo que hace bien entonces vean a suerte de la relación con el color de la gente para comentar que no es como un niño que no es tan bueno tu todo lo que no es correcto te desee así que no es correcto no es correcto te voy a hacer con esto para el dinero de ti mismo que te se acerirá claro que no es correcto tu me de darte de la gente que no es correcto no es un niño tipo de la gente que se trata de las cosas en el mundo de la gente que No. ¿Qué es lo que hay en la mente? No debería ser esa misma jetización. ¿Puedo ir a la de la luna para ir a la duchada? Excuse me. Hi. Hello. si sounds como que aquí tenamos a ver nos fueron necesarios sí, es necesario, seguimos puedes escuchar, el acuado, ¿oves la vista? sí, quizás, no estoy de inocente, ¿esculpa? Pensé bien, esto es esto, si aprendes a ver, no me asegúdo de haber recordado, ¿es tu cierto? Hola, ayúdame, subyase en bus stop, un cuarto día yo entre they die a la woman, ¿y están en bus stop? ¿cambio? o sí, ¿tú? ah 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 ¿Puedes ser el curso de Idea Cultural? No. ¿M.C, o I.T? No hay nada de la educación ni suficientemente, no hay nada de la educación. ¿Puedo hacerte otro curso con otro? Sinceramente, no necesito de la experiencia, ni nada de la educación. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¡Oh! ¡Eres un saludo! ¿Cómo me muestra a suvarnia? ¿No? ¿Hay algún dud? No, no, nada. ¿De acuerdo, verdad? I got it, this is my card, my appointment is my other, so excuse me it's already been done, but now what will happen No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. It was a service. That's why I'm late. Please come. I'll drop you. No problem. Seriously. No thanks. I'll go. You sure? Yeah. Okay. Bye. 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 ¡Hola! ¡Va! ¡Beautiful! Gracias ¿Algo de otro? la otra cosa que tu llegas ya no te ha hecho eso que es lo que hay que decir si no te preocupes esta mi día hoy es mi día oh un día muchas 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 de las cosas de día gracias por ir a la mañana y yo voy a llevar el dinero que te sentiré de que te tiene que saber que me había dado cuenta de eso Así es, mi se preparé a mi presentación en tu voz. Bien, feliz. a nuevo vivo. Gracias. i was just mentioned que hay que hablar. Sí, sí. ¿ NBA se hacen la garotte del g disturbance? Ahora, si se han dicho algunas de esas cosas, nunca hablo de ella. ¿Cierto? means que me había acercado por este problema ¿no? No, 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 no. No…no…No… Suarina… I love you… Suarna… Suarna… Suarna, quería atacar a la primera bola en la primera bola, pero le dieron a la primera bola en la primera bola. y me ¿y tú listened a poco pues no can't head bien ¿sí cuando estás a su casa sobre el också a la casa también mantenía mi Hey ¿Estás bien? ¿Estás bien, hoy el calor es muy bueno. Es muy romañaña. Si, no, ¿tú deberías de esto? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, ustedes estaban juntos? ¿Raví dijo algo que me ha dicho? ¿Qué? No, 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 no. Un minuto. 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 ya hola los hijos antes de que me etan hey Gautam hi ¿Te vas a esperar mucho? No problem Kumkum, por favor Let's sit there ¿Qué es mi amigo? ¿Como me etan? ¿Dónde está? ¿Crees que fuera? ¿Crees que ya? ¡Aquí yo eso ya se está listo antes de que la gente lo escucha bien, ahora los amigos que hacen una y ayer, ah, que no ayer meWork a dormir y me has de hacer eso, debe hacer algo, lo que tengo que hacer un brazo, una vida, lo que tengo que hacer una vida, de color, lo queessions en presentes. Hola, 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 I am, I am, now I am, chatuara ¿Cómo se tiene que saber? ¿Cómo se tiene que tener la bien? Cue la bien, pero ¿qué es lo que viene de tener? ya sabes que la vida es la verdad a la vida y todos los niños se llamaron a chato-ra-mahesh y que no qué flashback story tu me ha dado mi vida tu te dió después de un minuto no puedo voy a escuchar ¿no? 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 en el bus stopper estaba con el ¿no? 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 it's time to play play all well they could play 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 ball Mi bebé, M.A.C. Computer Science en el Gold Middle East. School no irá. M.A.C. Place your business of your usual business, blue clicks, letters, Google apps is an option, the Aquí and the Smart Mercier my parents престres lined whole list Forgive me this time these two reasons Friendly of the different kinds of made of de la vida la vida la vida la vida cuando vas a la vida la vida. Digo, por lo que hay que vivir con vida, a mí me parece que no me parece. Si, si mi amor, puedo ser feliz, mi vida, mi vida será así. Digo, si, pero lo que estoy diciendo, yo, me estoy hablando de un padre, pero tú me hablo como una buena. me hablar con mi hija como se buey ¿dónde se buey para yo ¿qué ha pasado la hija chau, me dijo esta ahora que yo he dicho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, mi hija que me dijo que me dijo todo lo que me dijo, ahora tú ayer en el carro ¿Sus? No te preocupes. ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? No se sabe nada de nosotros. Si nos llegamos a nosotros, vamos a hacer algo. No te preocupes. No te preocupes. Lo que tú es algo así. Yo te has visto el padre de ti, pero yo que te gritaré, ¿qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? escucha las dudas. maya m o tienes una si estoy rсы r por but still love you me do go go to my brother he done celebrate a few more yeah and, do you want to please know that's the same thing for you your acting too, you send the phone, and your decision what are you have to ask oh oh gotham Period. Hello Gautam. ¿Qué es lo? Hey. Me sweete te. ¿Crees? Just por ti. No es tu propia. Y entonces tu papas… ¿Y tu papas? No ha llegado ni a poco más a tiempo. Gautam, ¿eres lo que vas allí? Entonces, ¿es algo? Ya estar en un bar, ya no hay. No hay nada de hablar. no need to talk about it and what's your Papa what's your biggest thing about you didn't know either these bottles were invisible what's the thing what happened you are whole family so like you are screwed what will happen the hell you come to be a mess you shut your mouth shut what will I drink it alcoholic let me go me hello I will say that in the morning, how does he help me? Hello, hello hey hey I have cut the phone, right? Cut it how I don't, No, I lost the phone and I didn't get you. que el cuerpo te da la palabra de tu amor, ¿verdad? ¿Puedo ponerle a tu de tu de tu nombre? ¿Tienes que hablar? ¿Que te dice? ¿Que te dice? ¿Cuándo hablaste? ¿Por qué te dice tu teléfono? ¿Sabes que te dices? ¿Todo el balance? Ay, Gautam, estoy muy confuso. ¿Por qué me preocupa? ¿Qué te da? ¿Qué te gusta? should kill truth just on yourself I don't remember whether your Esther will no se nun however will trust your father is our love from now on has değildi para esto temos no other route than I he to this birthерyour family please is your very primo come est yet I'll go with it try to explain all I am de mi palabra, tu padre es solo el dinero, la máquina de comerse, no tu no tu婿as a más simple, podríamos hacer dinero con platos. No, espero que te haya visto. Pero no me da disgustarte. ¿Quién es que no te escuché? No... ¿Me escucha? Sí. ¿Halo? 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 ¿Qué te estaba diciendo? ¿FI? ¿Ccutaron? ¿Halo? ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ,no,no....no,no,no,no,no, no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no, por favor, ¿verdad? ¿Para sobre? ¿Para sobre, 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 sobre? ¿Tro, sobre?, ¿por favor de lo? y como es el que por aquí los llegan ayer sí 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 no chance de llegar con la car no chance de llegar aquí watchman ha 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 mi nombre es Shri Viraj sir vamos a ver wow, es un lindo lugar ese lugar, ese lugar y luego en todos estos dos, en este lugar es increíble, es muy bonito, pero en mi bebe de la belleza, todo está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien, no me gusta, ya está bien, ya está bien, ya está bien, si, por qué has opened esta casa, ¿por qué haces eso? no, no, señor, el problema es que esto es el señor de la casa. No, no. Me parece que este room te gusta mucho, ustedes están casados juntos, no, no. Entonces, se ayer en este room. Gracias, señor. No te quedaste, vamos a ir a la mañana. Vamos a la mañana? Sí, señor, aquí el bugle de nuestro hogar, si alguien llega a la gente, pues voy a la mañana. Ok, entonces vamos. Ok, sir, nos preocupes. y 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 Puedes ir a la corcha, el trabajo va a venir. Ok, gracias. ¿Qué es esto? ¿Dónde voy a buscar? El día de la vida es muy grande, me voy a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Go on, go on, go on. 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 Go on, go on, go on, go on. Go on, go on, go on. Go on, go on, go on. Go on, go on. Go on, go on, go on, go on. Go on, go on, go on, go on, go on. Go on, go on, go on, go on, go on. Go on, go on, go on, go on, go on, go on. Go on, 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 go on. a a esagerado después de que no se hace nada ahora mismo con el día el de 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 a cubierto de 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se apriete, ¿se parece que, ¿estas luego? ¡Gracias! y ¿Qué pasa? ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete al canal? ¿Scríbete al canal? ¿Scríbete al canal? ¿Pero? ¿Okey? ¿Okey, okey, okey, okey? ¿Despíjate al canal? ¿Pero que lo que hayas? ¿No? ¿Okey? ¿Pero que lo que hayas? ¿Okey? ¿Okey? ¿Gottam? 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 ¡Suscríbete al canal! Good morning Sorry, Gotham Sorry? ¿Quién es? Our first night was wasted Ah No Look What is it Our first night was wasted That's why I'm not worried But at night When you heard the surround sound I was very scared Gotham I told you seriously And I'm feeling crazy What I've seen You see So you don't do such things You don't do such things Swardna Huh 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 We have a Huh 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 me lo estoy diciendo que no tienes confianza de él, algo está equivocado, Gautam, me estoy hablando de ti, y lo que estás viendo, no, 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 ¿qué estás diciendo? Vamos a ir de aquí, Gautam, vamos a ir de aquí, pero ¿por qué? Let's see, Gautam, me asimiento del miedo, me asiento como si por aquí hay un vuestro aqui. Suhurna, ¿qué te dice esto? Este en 21st century, ¿qué me asiento de los supieres, los besos a las mentes? No, no elisa, estamos llegando a la Heine你說 de aquí, ahora, hazlo tu trabajo, y salte de fresco, ¿ok? Gautam, ¿por qué no me信ga tanto en algún lugar? ¿Por qué, Watchmen? Ya estamos bebiendo chai y cofee, ¿y estás bebiendo esto de rango de agua? Para beber esto, ¿sabes? Sí, sí, eso es lo que dice, debemos tener que tenerlo. el mundo que esté en casa de forma, ¿qué es lo que se ha? No, no es como que se 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 se… ¿Para quiénes? el un hombre que no me ha dicho 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 que El señor se me ha dado a ti y ayer y en ese lugar solo no me parece miedo miedo hay en manos esta es la vida esta es la vida mientras que esta en mi mano no me puede preguntar ¿Puede? ah no ¿Donde se la hace? Tien que ver, esa cosa tu propias a tu propio tipo también ¿Verdad que ella se te va a dar? ¿Kodam? ¿Han? como los con el buscados rio del los los yo, sí, lo, estoy diciendo que过 tu me refiero mira que no hay nada y con algo de miedo me miedo por su atención, no hay nada ok vamos voy, vamos de aquí, no hay nada no velo mira me creen en el conocido yo ya me parecía como una muy habilidad y muy fuerte pero tú no eres un hombre muy fuerte y muy fuerte pero tú no eres un hombre que no eres un hombre velo, no te preocupes y no te preocupes y hacer un gran café por favor, no te preocupes por favor, no te preocupes y esto está pasandoler stand-up trav quarter diciendo que, no te preocupes son por todas estas cosas no se preocupa no te preocupes el primer día so mínimos del primer día en este momento, voy a preparar para salir de aquí Suhanna, no se ha perdido la tensión no te preocupes me siento me siento muy confiante me siento que me siento pero me siento me siento ¿no? tu me siento me siento ahora voy a ir a la a la voz para llamar gotham want to be a first night in the night no same feelings 1 si ya me el la y y ya 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 a a y y los and y y ¿ien o ahora? ¿ien? ¿o no performedo? No. coffee, sir ¿ My cupo de Foi preparado la chow y cuando hice accesso rápidamente ya ¿太 limpio?? Sí señor Socho desde la gente Por toda esta mujer Ok Gracias her prepare si prepara lo 미نا ¿Fuer失é? sí leo quien quiere el chai no no un minuto en un minuto dentro de los héroes no se puede mi mamá sí, pues hola 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 todo parece que hay un problema hola ¿me está escuchando? ¿me está escuchando? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué es lo que? ¿me está escuchando? ¿no? ¿me está escuchando? ¿me está escuchando? ¿puejo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cómo te vas a ir de la puerta? La puerta se ha abierto, entonces vamos a ir de la puerta, ¿no? Aquí, la luz se volvió. Pensé que no te preocupes de que no te preocupes. Por eso, le voy a poner a la luz. Aquí. Sí, sí, sí. en la casa y me voy a tocar en la casa, no te preocupes no te preocupes yo, 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 vamos a ver home claro dónde nos dio desde aquí que le he he hecho touring y abajo no es acá entonces pero me ha hecho aquí entonces entonces vamos a tener aquí no se muesten aquí no se muesten aquí no se muesten aquí no se muesten aquí me parece que me ha dicho que me ha enseñado algo más que tiene que ver con mi con el aquí en el lado de la mano la mano de la mano donde está en este lado de la mano suhaena aquí está la tierra aquí está la tierra ¿crees que esto? ¿cómo te lo entiendo? me has visto a mi mirada yo creo que lo que lo que entendí Watch me Gautam, se manifestó la luz en esta glada en este gladao No te tal como más, ok? Yo me acredito, me da todo con confianza Pero ahora tú vamos a ir a entrar Y vamos a ir a entrar No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? las es donde alguien que ella es suлиble, a que ella era irritada, no por qué ha estado de miedo, pero de nuevo, lo que sea hasta que si me ha convertido para . ¿Quién? ¿Dónde te pones ayeres en el caso? ¿ reinas en la la mujer? ¿Dos no debería haber miedo. la día es la tarde. Tengo tiempo. ¿Qué es eso? Estoy llegando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo puedo saberlo sobre yo ya이에šlo sobre las piernas puede ser que alguien se ha leo pero sigue un socio lo que alguien en el trabajo de ti me dijo que yo me dijo que yo me dijo que un minuto un minuto vamos a ir a car aquí Sushma te dije que vamos a ir a la no 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 escucha y en si te voy a como y ahora mi tiempo y tu ahora mi tiempo entonces voy a la casa 3.11 la train la parte se han quitado y vamos a drop entonces vas a que cuando tu la parte se terminará y le voy a que hay un tren por favor me dejame me voy a ir que te voy a ir vamos a la gente vamos a la tarde estamos en las orejas vamos a la tarde y vamos a la tarde pero no, cuando te quedas siempre con la que quedas vamos a la tarde vamos a la tarde vamos a la tarde vamos a hablar de la tarde vamos a hablar con la tarde ¿Puedo entender? No hay problema. ¿Puedo saber qué? ¿Puedo saber qué? ¿Estás ahora mismo? ¡Vamos a beber otra vez! ¡Mira la tren, me dame. ¡Puedo decir a todos! ¡No me dame! ¡Tren, no! ¡Vamos! llegan a yaya sarah tomlo space queten los que te lo ha yo yo a lo ok a abrir el mundo ahora quien está diciendo para llegar a la hija una hija las mujeres son imposibles ¿por qué te llamaste a ella? una hija era un l.i.c each agent le pregunta a por si te habla a tu me lo preste una pregunta una l.i.c agenti un agente de nuestro coche llegar y llans de la parte. entonces eso será correcto ya va ni el caño de nuestra coche pueden llegar i am提 de ser el I.c agenti Sushma, ma'am. Ahora, estoy dando la ayuda, me siento. Hola, soy Sushma. Hola, ma'am. Hola, soy Sharmila. Hola, ma'am. Hola, soy Sushma. Yes, now tell me, what's the matter? No, ma'am. Why are you behaving like this? Ma'am, we have five new policies. I will explain to you. Take this, man. No, thanks. It's okay. You want the cigar? No, ma'am. I don't have a habit. You should have a small habit, man. Take it. No, ma'am. Please. Come on. Is there a policy to sell or not? Yes, I will sell it. Take it. Taste it. Let's try it. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, madre! ¡Okey! ¡Okey! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah! Thank you, madre! ¡Ah! One condition. es un problema de la cabeza a la cabeza, si uno de los que se sabe de la persona que tiene esa técnica de un problema, se lo فetra un problema, es lo que nos ayuda pero no es así que no es nada más de la señora. y hay 45 personas que están haciendo todos los policías y nosotros vamos a hacer pero hay una condición de que no se descanse de todo esto, si se descanse de todo esto entonces no vamos a tomar nada, ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Y van a tener la jugada? ¿Aran? ¿Eran? ¿En la jugada? ¿En el interior de la jugada? ¿Era que la jugada? ¿En la jugada? Es bueno que no se queda. ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, no. Ya, ya. Ya, ya. ¿Quién no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo con y 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 yo 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 Today they're coming in the Shirawa решadla Queen now he died No chance of this Seorana this doesn't he have r córna Seorana noot estuces Seorana please saidlo noot estuces hält göttam then ¿suces de querer BÜNDNIS 207 zalé okay so getα fem ¿Qué es lo que pasa? No, no es posible ¿Qué es lo que pasa? Estoy tratando, Sorna Estoy tratando, Sorna, por favor ¡Sorna! 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 ¿Quién eres tú? ¡Sorna! ¡Sorna! ¡Kotham! ¡Sorna! 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 Sonna! 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 Itola me, yaogo 낮 ve alas ... Sonna! 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 Sonna, tu calles! Ecus! Gautam! Sonna, tu callas patáao! Gautam! Dola me, yaogoолодa! Quello! Gautam! Tu callas madera ... Gautam! ¡Oh! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Tengo que me hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete a mi corazón! The mistake of the four people did. Why do you want to kill the man? The mistake of the mistake is not to be done. It is not to be done. The mistake of the mistake is to be done. Gotam… Listen… 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 Ah… You're going to kill the man… You're going to kill on the man. I'm just going to kill on the man. You're going to kill her. I think you've been killed… He's going to kill it. en la policía, me fui a la policía de la policía, y me he visto con suverna con los amigos de los amigos de los que estaban en la discusión, todos estaban en la discusión, pero me ha pasado que el tema es muy serio, por lo que me he explicado por aquí, por lo que me he explicado por todo el video, ¿por qué? ¿por qué? si tú a la gente se muer, ¿por qué? ¿por qué me haría de decir que te pude a hacer? yo creo que hay que pensaba que no se puede ser que el caso de que el caso de que el caso de que los para que los hombres para matar. Yo voy a ser feliz. Voy a ser feliz.